¿Es Long Legs la película de terror más escalofriante del 2024, como muchos dicen? ¿O es simplemente Nicolas Cage siendo Nicolas Cage? ¡Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek! Les saludo Jorge y gracias a los amigos de Big Films y Mundo Cinecamp tuvimos la oportunidad de ver la película Long Legs, el coleccionista de almas una nueva cinta de horror dirigida por Osgood Perkins, el hijo de Anthony Perkins el actor que interpretó a Norman Bates en la película original de Psicosis de Alfred Hitchcock de hecho Osgood interpretó al joven Norman en Psicosis 2 la cinta nos presenta a una agente del FBI, Lee Harker quien tiene problemas de adaptación y socialización con las personas a su alrededor y que tal vez tenga posibles habilidades psíquicas ella está asignada a la investigación de una serie de homicidios que llevan casi una década en donde las familias son aniquiladas y las sangrientas escenas tienen cartas con mensajes codificados firmados por una persona llamada Long Legs las cosas se complican cuando Lee poco a poco va descubriendo que su pasado está conectado con este criminal que podría tener o no tendencias sumamente oscuras lo mejor de Long Legs es la manera en la que está filmada y editada los recuerdos están en un recuadro que evoca una sensación de Polaroid mientras que la misma película tiene un ángulo y tendencia y efectos de sonido e incluso una tendencia a dejar escenas en tomas amplias que deja esta sensación de incomodidad y desconfianza una sensación de que el peligro está más cerca de lo que crees y la historia en sí se siente como una reinvención donde el silencio de los inocentes no solo las escenas de Hannibal más que nada las escenas del personaje Buffalo Bill en aquella película es aquí donde entra Nicolas Cage en donde está más desatado que nunca y según el propio Cage él se inspiró en la esquizofrenia de su propia madre para atraer a este personaje con el actor lleno de un maquillaje irreconocible eso afecta un poco la película la película podría ser una mejor experiencia si el público no supiera que Nicolas Cage está en la misma tomen como ejemplo a Tom Cruise en Tropic Thunder funciona porque no sabes que es él hasta los créditos con todo su maquillaje y es un cameo extendido que se convierte en un personaje importante y memorable mientras que en Long Legs sabemos desde un principio que Nicolas Cage está ahí porque lo sabemos en el póster, lo sabemos en los trailers, lo sabemos en los créditos iniciales antes de la película y a pesar de que Nicolas Cage hace un tremendo trabajo realmente su inmensurable peso de talento masivo hace que uno no lo pueda disfrutar completamente hay quienes dicen que sale muy poco, hay quienes dicen que sale demasiado hay quienes dicen que es demasiado perturbante el maquillaje que usa hay quienes dicen que mejor que salió lo poco que sale te deja esta duda sobre el peso de la película que ya de por sí es un horror psicológico que funciona muy bien como un thriller de suspenso tiene tendencias a un horror sobrenatural muy parecido a la serie Millenium pero la resolución de la película se va demasiado por la ruta del horror sobrenatural y a pesar de que no es un completo salto de tiburón se nota que la vía sobrenatural es utilizada más como una salida de la complicación a la que llevó la trama que como una película de suspenso de una cacería de un asesino se toma su tiempo para engancharte en ese suspenso pero como una película de horror sobrenatural no queda muy efectiva porque quieres que pase algo más y su final queda demasiado frustrante o sea no es tan terrorífica o sea si asusta si es incómoda de ver no es tan terrorífica como Late Night with that Devil muchas gracias por acompañarnos en este video la ruta aquí nos vemos en la próxima dale like y suscríbete